Hola mis socióticos, ¿qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. El reto consiste en adivinar el nombre del youtuber en clave. Este reto les ha encantado muchísimo y ustedes me han pedido que haga una segunda parte, así que aquí estoy para complacerlos. Mis socióticos, recuerda suscribirte al canal de JonathanGC, que está muy cerca de lograr 100.000 suscriptores. Vamos a hacer realidad este sueño mis socióticos, que se siente el poder sociótico. También regálame un gran like si te gustan estos retos. Ahora sí, comencemos. ¿Qué youtuber es? Los youtubers son YolaAventuras. ¿Fue fácil adivinarlo? Trata de adivinar cómo se llama el primer video que subieron los aventureros. ¿Sabes qué youtuber será? La youtuber es Kimberly Loaiza. ¿Lo sabías? Si tú eres lindura de corazón, trata de adivinar cómo se va a llamar la nueva canción de Kim Loaiza. ¿Cuál será el youtuber? La youtuber es Mariana. ¿Tú latinaste? Veamos qué tanto conoces a Mariana. ¿Cuál de los aventureros es su mejor amigo? ¿Quién será el youtuber? Los youtubers son Kaji Pochit. ¿Les reconociste? Solo un cachet de corazón adivinará esto. ¿Cuántos canales tienen total? ¿Podrás adivinar qué youtuber es? La youtuber es Sandra Cires Art. ¿Tú la adivinaste? Veamos si eres un loquito contento. ¿Desde qué año Sandrita empezó a hacer videos en YouTube? ¿Puedes adivinar qué youtuber es? La youtuber es Leila Star. ¿Lo sabías? Trata de adivinar cuál es el color favorito de Leila. Si adivinas, te podrás ganar un corazón. ¿Crees para adivinar qué youtuber es? El youtuber es Juan de Dios Pantoja. ¿Tú latinaste? Si tú eras Pantojita, de verdad adivinarás esto. ¿Cuántos años tiene JB Pantoja? Adivina qué youtuber es. Los youtubers son Skabeche. ¿Los reconociste? Solo un Skabeche sabrá esto. ¿Es falso o verdadero que Brian es mayor que Eddie? ¿Qué youtuber será? La youtuber es Lulú99. ¿Tú la adivinaste? Veamos qué tanto conoces a Lulú. ¿Cómo se llama su serie favorita? ¿Quién será el youtuber? El youtuber es Nando. ¿Lo sabías? Si a ti te gusta ver los videos de Nando, adivinarás esto. ¿Qué día es su cumpleaños? ¿Cuál será el youtuber? La youtuber es Mis Pastelitos. ¿Tú latinaste? Solo un fan de Mis Pastelitos adivinarás si esto es falso o verdadero. ¿Su nombre es Griselda Verdusco? ¿Podrás adivinar qué youtuber es? El youtuber es Ami Rodríguez. ¿Lo reconociste? Si tú eres terrícola de corazón, trate a adivinar qué día se subió el Rose a Emi. Mis Osióticos. Es momento de adivinar la canción con nuestro amiguito asiático Tararín. Él va a tararear una canción y ustedes deben adivinar cuál es. Y esa fue la presentación de nuestro amiguito asiático Tararín. Si tú sabes cuál es la canción, no olvides dejar un comentario aquí abajito y le daré al corazón a algunos socióticos que adivinen. ¿Qué youtuber es? El youtuber es Panda. ¿Tú lo adivinaste? Veamos quiénes forman parte de la pandilla de panda. ¿Cuál fue la broma más extrema que ha hecho el panda de la maldad? ¿Puedes adivinar quién es el youtuber? La youtuber es Lina Vallejos. ¿Lo sabías? Trate de adivinar cuánto tiempo tienen de novio Lina y Dani. Solo un hinático de corazón lo sabe. ¿Sabes qué youtuber es? Los youtubers son los polinesios. ¿Tú latinaste? Solo un polinesio podrá adivinar esto. ¿Por qué se pusieron ese nombre en YouTube? Un verdadero fan lo sabrá. ¿Quién será el youtuber? El youtuber es YOLO. ¿Lo reconociste? Si tú formas parte del ejército y el otro trato, adivina cuántos años cumplió el capitán YOLO. ¿Podrás adivinar qué youtuber es? La youtuber es Sofía Castro. ¿Tú la adivinaste? Si tú eres Morchis, de verdad responde esta pregunta. ¿Es falso o verdadero que Sofía hacía parte del Team Queen? ¿Qué youtuber será? ¿Qué youtuber será? La youtuber es Crafting Geek. ¿Lo sabías? Trata de adivinar qué es lo que más le gusta a Liz, los Squishies o los Slimes. ¿Puedes adivinar qué youtuber es? La youtuber es Katie Angel. ¿Tú latinaste? Veamos qué tanto conoces a Katie. ¿Cómo son los apellidos de Katie? ¿Cuál será el youtuber? El youtuber es Germán Garmendia. ¿Lo reconociste? Si tú ves los videos de Germán, trata de adivinar en qué país nació. ¿Adivina el youtuber? El youtuber es Misa Sinfonía. ¿Tú la adivinaste? Si a ti te gusta ver los videos de Misa, trata de comentar cómo se despiden sus videos. ¿Quién es el youtuber? La youtuber es Angie Velasco. ¿Lo sabías? Trata de adivinar de qué ciudad de Argentina es Angie. Veamos qué tanto sabes de ella. Y bueno mis socióticos, este divertido reto ha llegado a su final. Espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales y envíaselo a todos tus amigos. Mis socióticos, necesito su ayuda. Mi novio Jonathan Gessen, su canal está muy cerca de llegar a 100.000 suscriptores. Ve a su canal y suscríbete, me harías muy feliz. Y los saluditos de este video son para... Tato Gamer, María del Cielo, Nicole Carreto, Damaris Hernandez, Daf99, Fair Lover, Soy Sangret, Adriana Vanina, Ángel Castro, Oda Gasha, Helen Encarnación, Soy Marisol, Yamila Ramos, Juliana Jiménez, José Rojas, María Gutiérrez, Lalisa Salvaje, Carla Pacheco, Víctor Manuel, cabel santillán maite pinto leslie lópez teresa castillo jaime bermúdez priscila cáceres fernanda 4k llegaremos a los 15k sin subir vídeos maribel y casati cabuto 612 camila camila brenda pablo maléfica lanucita oficial laurent gómez alicia el dana alex soto de roll y leonardo andrea kawai natalie yui juliana ospina gema gordón l romanela amarra valeria vélez lidiette enríquez brian vídeos al revés erika piñate eusebio mazara estefanía lima luis garcía diana ponce avi coqui panda panda marisela córdoba wendy guadalupe pepit carca javier josep evelyn pineda mata carmen varela victoria oshoa maite cortez jenny val alberto flores yaretsi martínez ditzi amidense abdiel adazme marianita gonzález yolotrol de corazón cao utar joana valeri camila liaga omar garcía gabriela camila fernanda lópez evelyn slime susana cebes marta ramírez janet lamus itzae méndez gabi zay susan mancilla fabián ramírez el chistosito shay madrid alexa paola edgar calel guadalupe castillo juliana ortegón alison gaitán liz de garcía litsi álvarez fernando lorenzo giselle romero eddie feder 42 nereida lara laura victoria tiu nedet albaca maría jose neiruma zavala josé dariel maría la diva o dalis oficial sagrario montes leslie gaitán lorena valenzuela flash ponce nelly si belkan guzmán zahir arango isabella art génesis roque juliana y salvador maría show fiorela de la torre jose campos adrián el crack jose javier carolina parra mayerlin fernández banco bancamía valeri milcu carolina parra joana tadeo kimberly mahatta paulet castro julia shang elsa rodríguez de cat alison chacón rodrigo jara dariani alvarado josé may carolista triana damaris camarena y adriana hernández y eso fueron los saluditos de este vídeo recuerda que si quieres que te mande un saludo en mi próximo vídeo lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de jonathan jesse y comentar en su último vídeo vamos por los 100 mil suscriptores y listo estaré escogiendo los sociéticos que cumplan con estos pasos recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto y